Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la parte. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Acabo de llegar de Móstoles, me tomé un vuelo espacial privado. Una ida que no podés dejar de ver. Anda a ver la ida porque la ida fue adrenalínica, fue de ida y vuelta, fue con golazos. Tuvo todo, absolutamente todo. No hay absolutamente un mingo definido, por eso acá se va a definir todo y vamos a salir a cancha. Amigos, no olviden romper el botón de like, suscribirse si es la primera vez que... Si venís en el canal de Cacho y no me conocés, suscríbete, man. Argentino, fachero, juego como el orto, pero suscríbete. Vamos a invitar a Cacho, si llega a ser mi último partido, voy a pedir que continúen con el apoyo. En el canal de Cacho, en la descripción del video van a encontrar absolutamente todos los canales que forman parte del Root y siguen formando parte en esta ronda final, por eso pido máximo apoyo. Estén suscritos a sus canales y sigan apoyando la serie, que de verdad es adrenalínica y muy buena. Lo invito y salimos a cancha. Espero continuar. Vamos, vamos, vamos. Vamos que se puede. Se puede quedar afuera también. O se puede pasar, se puede quedar afuera. Bueno, el equipazo que tiene Cacho no es cosa seria. Yo ya cuando lo vi en la ida me hice caquita y mirá lo que es. O sea, el tridente de arriba, promedio de 92 de Betenar, 92 y medio, increíble. Vamos, vamos que se puede según yo. Vamos, vamos, Naingo. Lo saqué a Marquisio y te puso a vos, hermano. Confianza, jugadores con confianza. Y mirá el zapatazo que me clavaste, Naingo. Vamos, hermano, vamos. Vamos, hermano, vamos. Hay que seguir así. Ay, Dios, Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man, ojo, acá. Ay. Ay, sí, me rechaza con el círculo. Con la B, S, B. Bien, Martial. Elijo. Vamos, 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 boludo, vamos. Bien colorete, bien colorete, mano a mano, bien colorete. Bien colorete. Ojo, acá. Viene el root. No salgamos. Está acá. Sí. ¿Dónde, dónde, dónde lo dejas? Caca. Tres, dos, cuatro, dos, cincuenta y seis. Pero muy buena la precisión de pase de Cacho. Muy buena la mía. Queda una mitad. De verdad digo, si han visto los dos partidos, no hay un joraca definido. Por lo cual, pido máximo apoyo a Cacho si llega a pasar Cacho. O máximo apoyo si llego a pasar yo a toda mi gente. No hay nada definido. Todos los canales, todos los partidos de cuartos de final, lo van a ver en la descripción del video. Nos vemos en el segundo tiempo. Concentración. Basta de caca. Por favor, Ronaldo. Erra una, hermano. ¿Y ahora? ¿Quién vuelve? Bien, 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 Florenzi. ¡Ay, Florenzi! ¡Volvamos! ¡Volvamos! No, es increíble. Es una máquina, boludo, este chabón. Ay, qué complicado. Iba, dos a cero, Seba. Iba, dos a cero. No te la puedo creer. No te la puedo creer. ¿Qué pasó? No. Zafamos. No, no, Seba. Vamos. Vamos. Qué orto que tuve. Qué orto que tuve, hermano. Qué orto que tuve. Qué orto que tuve. Qué orto que tuve. Mirá, le se la desvió el defensor. Por Dios. Me va a cagar. Me va a cagar. No me cagó de pedo. Dale. Lo definimos así. Sí, 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 sí. Ahí te mando de nuevo invitación. Primer gol gana. Dale. Buen partido, loco. Era tan injusto si no la tocaba. Era tan injusto, te juro, si no la tocaba. ¿Por qué? ¿Por qué no entra? ¡Vamos! Pasé, boludo, pasé, 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 pasé. Dejé atrás un rival que no conocía, dejé atrás un rival a que muchos lo boludean. Y la verdad que encontré un rival que se para muy bien, está muy, muy ordenado y que te mata, te mata, muy efectivo. La verdad, cacho, la primera vez que jugué con vos sos un compañero de puta madre. Pasé, la verdad que este root es rarísimo para mí, me he clasificado por la ventana y hoy estoy en semifinales, no lo puedo creer. Así que, amigos, pido de verdad máximo y total apoyo para el canal de Cacho. Quiero que con absoluto folclore, todos los argentinos vayamos y le pongamos, Cacho, te sentaste en el pinocho. Cacho, te sentaste en el pinocho, darle like, darle suscribirse al canal de Cacho y activar esa campanita para ver todo su contenido. Estoy muy contento, Cacho, te mando un abrazo de verdad enorme. Hablamos algo por Skype y nos vemos en el próximo video. Chau.